Patricia Rendón, de 31 años, fue encontrada sin vida en la provincia de Catriel, en Argentina. Su expareja, Fernando Cronembol, es acusado y se encuentra actualmente aprendido. La familia ahora pide justicia. La hermana de esta víctima, de Patricia, cuenta que habló por última vez con el acusado, Fernando Cronembol, y dijo que se quede tranquilo, que ya la iban a encontrar después de una denuncia de que ella se encontraba como desaparecida. Hola, ¿dónde está Patty? Respondeme, por favor. Quiero saber de ella y que está bien. Si le pasa algo, me muero. ¿Qué pasa con Patty? ¿Dónde está? Hola, Lili. ¿Cómo andás? Ni idea, Lili. Yo recién llego acá a la policía porque estaba en el campo trabajando y no tenía señal. Desconozco dónde está la Patty. Por ahora, no se sabe. Por favor, todo lo que sepas de ella, hácemelo saber. Yo ni bien sepa de algo, te aviso. Estoy acá en la policía haciendo... vas viendo qué es lo que pasó, ¿viste? Porque acá es todo, acá... vos sabes cómo es eso. Por favor, sea bueno o malo, vos sabes lo importante que es Patty para mí. Dale, dale, Lili. No te da problema que yo ni bien me entere de algo, te aviso. Bueno... Sí, 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 entiendo. Te da grama. Ni bien sepa las cosas ahí, te informo ya. Ya va a aparecer, no te da problema. Mañana o más tarde. Nah, sí. ro